El libro de los Reyes Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que leemos del libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 18, 1, 2a y luego 41, 46. Al tercer año de la sequía, la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos. Ve a presentarte a Ahab y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab. Le dijo, sube a comer y a beber porque ya se percibe el ruido de la lluvia. Ahab subió a comer y a beber mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra con el rostro sobre rodillas y dijo, sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. Elías añadió, vuelve a hacerlo siete veces. La séptima vez el servidor dijo, se eleva del mar una nube pequeña como la palma de la mano. Elías dijo, ve a decir a Ahab, engancha el carro y baja para que la lluvia no te lo impida. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes y el viento y empezó a llover copiosamente. Ahab subió a su carro y partió para Israel. La mano del Señor se posó sobre Elías. Él se ató el cinturón y corrió delante de Ahab hasta la entrada de Israel. Palabra de Dios. Queridos amigos, aquí está el gran milagro, digamos así, de la lluvia. En la medida en que nosotros obedecemos, en la medida en que nosotros también nos ponemos en las manos del Señor. Y este es el gran penemanduapa que antes justamente Elías le decía a Ahab, Ahora que hay, después de haber dejado de lado los baales que hemos leído anteriormente, los versículos anteriores a este pasaje, decía que Elías ha purificado entonces el suelo, la tierra de Israel. Todo lo que eran los baales con la muerte de estos cuatrocientos cincuenta profetas falsos. Ahab dice entonces, Porque la gracia de Dios vuelve a nosotros. Ahab dice, bueno, ahora vamos a ver, el Señor responderá de nuevo. Y entonces comienza a mirar y comienza a pedir, y ahí se da cuenta poco a poco. Y vuelve de a poquito, queridos hermanos. La gracia de Dios se va mostrando de a poco. Ahab dice, comenzó, ve a mirar, solamente se ve una pequeña nube. Primero nada, después una pequeña nube como un puño, dice, de la mano. Y después, sin embargo, ya comienza a agigantarse, después ya todo nublado. Ve, rápido, dile al rey Ahab, que verdaderamente la tierra, el pueblo, su gobierno, ha sido purificado con la gracia de Dios. Y ahora, resultado, dile rápido que se adelante. Porque la lluvia copiosa ahora desciende sobre el pueblo. Por ejemplo, queridos amigos, estas imágenes que nos pone la Biblia son maravillosas también para nuestra realidad. Y allí se acuáñan, y a mañana, 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 porque o que tanto como hay o lo que sea. No, aquí tenemos que mirar en el sentido muy profundo del Espíritu. En la medida en que nosotros nos purificamos, en la medida en que Elías ha purificado, entonces, este suelo. De todo aquello que es idolátrico, evidentemente, que el Señor también nos trae copiosa lluvia para los pobres, para nuestro pueblo, para nuestra gente. Oh, pátama, la seca pesamos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.